Hemos encontrado el rumbo, hemos encontrado el camino donde la producción, la industria, los científicos, la educación, juntan todos sus esfuerzos para producir esta Argentina que viene creciendo desde hace 8 años en forma ininterrumpida y que ha generado el crecimiento del Producto Bruto más importante de sus 200 años de historia. Es muy importante que los argentinos comprendamos la necesidad de estar unidos, de estar tirando para el mismo lado, que hay diferencias, siempre las va a haber, pero lo importante es saber que una sociedad solamente puede avanzar hacia el progreso, hacia la generación de riquezas y trabaja unida y mancomunadamente. Uno de mis grandes sueños para la Argentina del tercer centenario, industrializar la ruralidad. ¿Qué es esto de industrializar la ruralidad? A esta maravillosa tierra que Dios nos ha dado a los argentinos, que le hemos agregado tecnología, que le hemos agregado ciencia, innovación tecnológica que nos coloca también a la cabeza del mundo. Tenemos además que lograr que en el lugar donde se producen las cosas, se les agregue valor para que nuestros jóvenes no tengan que irse a vivir a otro lugar. Creo fundamentalmente en la Nación, creo fundamentalmente en la República Argentina y en la unidad de todos los argentinos, porque el proyecto de un país basado en producción, en trabajo, en educación, en ciencia, en tecnología, no es patrimonio de ningún sector político, sino que debe ser patrimonio de los 40 millones de argentinos. Yo creo que muchas veces los argentinos hemos sido un poquito giles nosotros, porque nos hemos comido el verso que nos han puesto desde afuera. Por eso creo que una de las tareas más importantes que tenemos todos y cada uno de nosotros es hacer un poco lo que hacía don Arturo Jauretche, Escalabrini Ortiz, el gran hombre de los ferrocarriles argentinos, ir corriendo los velos uno por uno, esos telones que muchas veces no nos ocultan las obras de teatro, sino que nos ocultan las cosas que somos capaces de hacer nosotros, porque una de las cosas fundamentales para sojuzgar a un pueblo son dos cosas, primero, quitarle la alegría y segundo, destruirle la autoestima. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestras historias, de nuestras realidades, de las cosas que hemos hecho y también al mismo tiempo ser alegres. Cuando ponemos todos, intendentes, gobernadores, presidentes, funcionarios, comunidades, el esfuerzo, las ganas, el trabajo, la fe y la esperanza, las cosas finalmente llegan. Tardarán un poco más, tardarán un poco menos, pero llegan. Y hay que saber también que esta es una larga marcha, una larga marcha que va rotando en sus protagonistas, porque es una larga historia la de estos 200 años de historia de los argentinos, es una larga marcha. Lo importante es que cuando se termine el tiempo de uno, haya otro que tome la bandera y siga adelante. Esta es la enseñanza. Lo importante es la bandera, la que define las ideas, las convicciones y el rumbo y el destino que tiene que tener la República Argentina. Lo importante es que esa bandera nunca se caiga, que esa bandera siempre haya argentinos y argentinas dispuestas a llevarla lo más alto posible por nuestros jóvenes, por nuestros viejos, por los trabajadores, por los productores, por los comerciantes, por los empresarios, por los docentes, por los científicos, por la historia en definitiva. Gracias, Lincol.